Un lindo recorrido, mañana de jueves, no había que perderse el viejo Expreso Batagónico, La Trechita. No, ya lo creo, y la verdad es que es un viejo sueño cumplido, porque siempre tuve ganas de hacer este paseo y bueno, creo que hoy se me va a hacer realidad. Bueno, de Comodoro Rivadavia has llegado. Así es, sé cuánto que estaba proyectando este viaje. No sé, lo soñé siempre, porque digo, qué lindo, qué lindo hacer ese paseo, y nunca se me daba, y bueno, ahora ya tengo los pasajes, ya en unos minutitos salimos, si Dios quiere. Bueno, me imagino cómo lo estaba viviendo, con mucha emoción, con alegría también. Sí, muy lindo, sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿había planificado sus vacaciones o sus días de descanso pensando en La Trechita? Cuando los organizamos, sí, dijimos, bueno, ya que vamos a Esquel, vamos a ver si podemos hacer. Sabíamos que había mucha demanda en esta época y todo, pero bueno, gracias a Dios conseguimos pasaje, así que bueno, ahora salimos. ¿Con quién ha llegado? Con mi esposo. Bueno, que lo disfrute mucho. Muchísimas gracias. Desde Bahía Blanca, la ciudad de Esquel, ¿la elección cómo fue para llegar a la cordillera? En realidad, para mí es un lugar maravilloso, que hacía rato que tenía ganas de venir y recorrer y conocerlo realmente, porque estuve en otra oportunidad y realmente no pude hacer nada, porque nos tocaron días muy lluviosos y bueno, nos quedamos adentro directamente, así que bueno, esta vez decidimos, como a mí particularmente me gusta mucho la montaña, bueno, mi marido también me acompaña, entonces dijimos, bueno, vamos a Esquel, porque además nos encantó la primera vez que vinimos, nos pareció un lugar muy lindo, la gente muy cálida, muy educada, veo que por ejemplo en la ciudad no hay semáforos, se respeta a la gente cuando va a cruzar, una serie de cosas que para mí son realmente fundamentales. Entonces, realmente dije, bueno, le digo a mi marido, vamos a ir a pasar unos días a Esquel y bueno, conocemos un poquito todo lo que es el Parque Nacional y aparte, bueno, el Trochita también que nos había quedado pendiente, porque la vez anterior no estaba funcionando. Ah, qué bueno. ¿No había mucha opción entonces para decidir? No, 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 había que venir, sí o sí, disfrutar de la ciudad, la gran predisposición hacia el turista que tienen ustedes, eso es muy importante porque incentiva que nosotros incluso lo divulguemos, ¿verdad? Absolutamente, y que tengan ganas de volver, que es lo más importante. Ah, por supuesto, pero no solo volver nosotros, sino que por nuestros dichos vengan más cantidad de gente, que es lo que corresponde, ¿cierto? Porque no es solo volver nosotros, sino que nosotros recomendemos y vengan tres o cuatro matrimonios más. ¡Gracias!